Ayer, bueno en la noche, salió la encuesta GALU. La encuesta GALU, una de las encuestas más prestigiosas de este país, creo que de Latinoamérica. La encuesta GALU. Y muchas personas estaban esperando esta encuesta porque unos decían que esta es la encuesta más certera que existe. Yo voy a leer, qué bien que pusieron el cuadrito aquí. Voy a poner algo que me, que puso mi amiga Altagracia Salazar. Las veces que la encuesta GALU ha coincidido, ha coincidido con las elecciones. En el 2004, cuando Lionel y Hipólito Mejía se fueron a elecciones, que fue la reelección de Hipólito Mejía, Hipólito salió en GALU con un 55%, Mejía con un 27%, y ganó, perdón, Leónel Fernández ganó con un 57%, un 55% y un 57%, o sea que estuvo muy cerca. Y Mejía un 33%, o sea que aumentó un poquito más contra Hipólito Mejía. Estuvo muy cerca. Eso fue en el 2004. El pronóstico del año 2008 decía que Lionel ganaba con un 51% contra Miguel Vargas, que tenía un 37.4%. Leónel Fernández ganó ese año con un 53%, o sea que con un margen de 2%. Estuvo muy cerca. Y Miguel Vargas con un 40%. Jaime Aristi creo que tuvo un 4.5%. O sea que coincidió con los números que estaban diciendo, o sea que estaban cercanos. Y en el 2016 Hipólito Mejía, perdón, Danilo Medina, perdón, en el 2012, Danilo Medina decía que ganaba con un 50%, y Hipólito con un 44%. Ese fue en el último boletín, porque hay gente que está poniendo ahí en las redes sociales, vamos a informar bien a la persona, señores, que lo que usted está poniendo es un boletín, es una de las encuestas GALU, que fue al principio, cuando Hipólito sí llevaba una gran ventaja contra Danilo. Pero ya el último, el último, que fue en el 2012, ponía a Hipólito, colocaba, perdón, colocaba a Hipólito un 50.6%, y a Danilo, y a Hipólito un 44.6%. Entonces el resultado fue un 51.2% contra un 46.9% de Hipólito Mejía. Eso fue el resultado que dio en el 2012. Y el último, que también estuvo cerca, fue en el 2016, con un resultado de Danilo, un 63 contra un 29. Que me acuerdo que muchas personas, de los que están definiendo la GALU hoy, acuérdense, acuérdense, que ustedes acabaron la GALU, yo me acuerdo como ahora, en el 2016, cuando Danilo se iba a reelegir, la acabaron. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Danilo tenía un 60, que les decía que era imposible que el presidente tuviera un 63%. ¿Ustedes se acuerdan? Contra Luis, que tenía un 29. Lo acabaron la GALU. Esos mismos que están criticando hoy, fueron los que usaron esa encuesta en ese tiempo. Y los que están a favor de la encuesta, criticaron a la GALU en ese momento. Por eso que la política es hipócrita. Los políticos son todos iguales. Son todos iguales. Se quejan ahora y ahorita no. Entonces, ¿cómo ganó Danilo? Casi igual, con un 61% contra Binadero, que tenía un 34%. Eso es lo que ha, perdón, las veces que GALU ha dado su resultado y han coincidido con las elecciones en un porcentaje cercano. Uno, dos, tres, cuatro veces ha coincidido. ¿Va a pasar ahora? Yo no sé. Eso sabrán ustedes. No sé. Estamos hablando de un escenario muy diferente con coronavirus y todo eso. Así que, uno no puede decir que es posible que vuelva a pasar. Que vuelva a pasar. Eso no se sabe. Ahorita viene y cambia la cosa. El rumbo cambia de una manera rápida. Pero estamos hablando en base de eso. Que hay cosas incoherentes que me explicó mi amigo y mi hermano ayer ya en la antigua. Que tengo que ver el programa de mañana a mañana. Porque él va a hacer esa explicación. Va a hacer algunas preguntas de cosas que impulsó la Galo un poquito rara que no se encuentran. Un ejemplo, como la segunda vuelta. Porque mínimo. Si la primera era que tiene que ser mínimo que la segunda. Ahí no entendí. Porque ahí lo que se ve que Leonel aumenta. ¿Qué pasa con esto de las encuestas? Las encuestas son buenas porque ellos las utilizan para para medir. Tú sabes, medir el candidato. Pero es peligroso. Porque hay personas que se entienden se sienten a veces muy ganados. Una encuesta a veces hace como que te den un exceso de confianza. Ojo. Como dice mi amigo Mikey Bastage. Ojo. Ojo con eso. No se pueden ver la gente que está en una ventaja en esta encuesta como que ya tan nítido. No. No se sientan ganados. Trabajen. Políticamente. Publicidad y todo eso. Trabajen. Porque el exceso de confianza eso ayuda a perder. A veces nos sentimos hay par de candidatos aquí que ni siquiera le hablan a uno. Uno le haya llevado propuestas lo dejan en visto. Porque ellos entienden que están ganados. Lo digo claro aquí. Lo digo claro. Que les gusta o no les gusta y díganme ustedes. Pues entienden que están ganados porque ellos entienden que ya. Vieron el más allá del futuro. Están ganados. Uno no sabe señores. Uno no sabe qué pueda pasar. No es el mismo escenario que la candidatura de síndicos y regidores. Es diferente. Usted puede estar teniendo una ventaja perdón muy buena. Puede ser que ahorita pa no la tenga. No la tenga. así que los dos candidatos tienen que analizarse. Uno en vez de criticar ver si si es cierto eso entonces mejorar. Y el otro aunque tú veas que tú estás ganando en encuestas no significa que tú vas a ganar. Entonces tienes que trabajar fuerte pa eso. No.